Hola, buenos días. Pues ya tengo todo preparado, como todos los días. Hoy ya estamos a día 30, mañana es noche vieja, y ya sigo sin vestido. Así que nada, he quedado con mi madre, que ya viene ya de camino, que no había tiempo ni a maquillarme. Y no vamos a ir al centro comercial a ver si encuentro algún vestido. Si no, hasta tarde iré con Dani a buscar un vestido, porque mañana es noche vieja y yo no tengo vestido. Me va a dar algo, lo juro, me va a dar algo. Así que nada, ya he ido hasta mañana el vídeo que se va a subir hoy, día 30, viernes, que son de los días 28 y 29. Y nada, el videoblog de este fin de semana, viernes, sábado y domingo, ya sabéis que se sube el lunes. Ahora eso, me voy a terminar de coger las cosas, mira, ya me han avisado. Y me voy, que como salga tarde, me matan. Hola, pues ya estamos en casa. Hemos ido a hacer unas compras. Tengo que decir que ya tengo vestido de noche vieja. Sí. Esta mañana lo encontré con mi madre, que fui con mi madre y con mi hermana al centro comercial y lo encontré allí. Así que ya puedo respirar tranquila porque ya tengo vestido de noche vieja. Y nada, esta tarde hemos ido Dani y yo a devolver el vestido que me había comprado, que no me gustaba como me quedaba. Que lo visteis en el vlog del miércoles. Lo devolví. Y fuimos a comprar unas cosillas para hacer el postre de mañana, porque mañana nosotros hacemos el postre de noche vieja. Y fui a Carrefour porque ya sabéis que está todo el maquillaje al 50% de descuento y me hacía falta una base de maquillaje. Y me he comprado esta infalible mate 24 horas de L'Oreal. En el tono 20. 20, aquí está el tono. Por si os interesa. Y como está el 50% de descuento, costaba 10 euros con 66 y me ha costado 5 euros con 33. O sea que está súper bien. Y nada, por si os interesa, ir a Carrefour corriendo que todavía hay cosillas. Y nada, hemos cobrado también algunas cositas para hacer lo del postre. Es que se nos ha fundido la luz de la cocina y Dani se acaba de ir al chino a comprar una bombilla. Y yo mientras pues he ordenado un poco la casa, he ordenado un poco la casa, he puesto la estufa. Así que os voy a enseñar a ver dónde puedo colocar y os enseño que he comprado para hacer el postre. Vale, os voy a enseñar las cosas que hemos comprado para hacer el postre. Hemos comprado nata para cocinar. Hemos comprado también... Ah, ahí está Dani. Hemos comprado un paquete de KitKat. Un paquete de la casita. Unos paquetes de tartaletas de mantequilla. Hemos comprado dos porque los íbamos a hacer pero vamos súper justos, súper justos de tiempo. Así que los hemos comprado ya hechos. Hemos comprado un plato así metálico, bueno, que vienen más, ¿vale? Para servirlos. Y eso lo hemos comprado en Carrefour. Y luego en Aldi hemos comprado estas tres barras de chocolate. Que es esto así, para que lo veáis mejor. Chocolate con leche, que nos ha costado 2,39 cada tableta, ¿vale? Yo creo que va a sobrar alguna. Bueno, mejor que sobra que falte. Así que nos vamos a poner a hacer el postre. Y que se nos va a hacer súper tarde porque encima son las 8 y 20. Y no sé si vamos a hacer la cena china porque ahora que es ya aún tenemos el postre sin hacer. No, pero eso es rápido. Lo veremos a hacer. Lo que hemos hecho ha sido partir las dos tabletas de las que os he enseñado en trocitos así de pequeños. Ahora son, no son, ya no son 200 gramos, son... No, te veis la cabeza, tío. 190 y... 190. Porque yo me he comido otro. ¡Ah! Muy bien. Hemos echado el chocolate con la nata y ahora es remover hasta que se funda, ¿no? Hasta que se derrita total. Sí. ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Cómo? El nombre técnico de esto es ganache. Ni idea, vamos. Aseñalo si quieres ahora. Tiene que quedar así. Ahí está. Ahí. Cuidado. ¿Hace todo? Vale. ¿Y qué hacemos ahora? Voy a hervirlo con la nata. Con la chile. Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Vale, ahora deja que enfríes un poco y luego lo ponemos en la manga y lo vamos a echarnos allí. Ahora lo que vamos a hacer es que con los kitkaps los vamos a cortar en trocitos así, de pequeños, ¿vale? Esas van a ser las decoraciones de la parte de arriba. Con los lacasitos. Y los lacasitos también. Sí, como estos de aquí. ¡Uy! ¡Nani! Voy a aprovechar. A ver, ¿qué era más de cerca? Vale. Lo que vamos a hacer es partirlos por la mitad. ¿Vale? Luego de esta mitad, otra mitad. Y de esta mitad, otra mitad. Perfecto. Y se nos quedarán más o menos todos del mismo tamaño, ¿vale? Y lo del chocolate, que hemos hecho con el chocolate y la natada para cocinar. Lo hemos dejado fuera en la terraza para que se enfríe. Me han dicho, Manny, que... Más rápido. Tiene que dejarlo ahí fuera. Lo que hemos hecho, hemos puesto todas las tartalejas en una bandeja. Porque las vamos a rellenar ahora. Y ya les hemos puesto los lacasitos y los tracitos de KitKat. ¡Pim, pam! Toma lacasito. Y estamos esperando... Ahí está el trípode. Y estamos esperando a que se enfríe lo que hemos hecho de chocolate para poder rellenarlo. Y ya sería meterlo en la tartaleta, decorarlo y meterlo en el frigo ya hasta mañana. Sí. Así que nos va a quedar rico, rico. Me va a quedar muy rico. Al final de la cena china, tampoco se va a hacer hoy. Sí, porque se nos ha hecho súper tarde. Pero bueno, de esta semana no pasa seguro. No, hombre, tiene que ser porque si no... Mirad la que está liando a Daniel en la cocina. ¿Habéis visto, no? Porque es muy grande la cocina. Me la está liando. Me la está liando. Bueno. Vamos a ver si seguimos con todo esto. A ver, ¿se ve bien? Sí. Lo que vamos a hacer va a ser rellenar las tartaletas. Al final lo vamos a hacer con la cuchara en vez de con la manga pastelera. Voy yo aquí de... Sabio a un DJ y ahora vamos a ver si me sale a mí esto. Ahora si quieres pongo el trípode aquí al lado. ¿Así? Sí. Y lo vamos rellenando y lo pones tú en cámara rápida luego. ¿Así está bien? Sí. Vale. Luego tendríamos que ponerle un cachito de Kit Kat y un platicito. ¿Vale? ¿Vale? Quedaría así. Y ahora tenemos que rellenar todas las demás. Que no son pocas. ¿No? ¿Vale? y así nos han quedado nos ha quedado súper bueno el año se ha quedado bastante bien solo doy un poquito y un poquito para reparar muy muy bueno es que no hemos cenado no hemos cenado todavía y son las 9 y 25 esos que seamos pronto así que nada esto, a ver el frigo y al frigo tiene una palda ahí entera y ya mañana los emplatamos y ya tenemos el postre hecho y nada vamos a despedir aquí el vídeo vamos a despedir aquí ya el vídeo hasta mañana ya sabéis que los vídeos del viernes, sábado y domingo se suben los lunes así que nada ahora vamos a comernos algo así rapidillo para cenar porque nos hemos liado con esto y aparte que detrás de las cámaras hemos pecado hemos pecado un poquito un poquito nos despedimos hasta mañana así que os mandamos un besito un besito y chao hasta mañana nos vemos mañana hola buenos días pues hoy es 31 de diciembre y hoy es noche vieja esta noche y para calma me ha salido una cosa en el ojo mirad como llevo el ojo de mal esto se ha puesto super morado y ahí me ha salido como una cosa roja no sé qué es y justo me ha tenido que salir hoy que es noche vieja pero bueno intentaré arreglarlo con un poco de maquillaje para que no se vea porque no tengo ni idea de lo que es ni idea ya me he preparado todo para llevármelo porque ya hasta mañana a la mañana no vuelvo a mi casa y nada ya lo tengo todo preparado todo listo porque ya vienen a a recogerme así que nada el plan de hoy van a ser ir a mi casa a comer porque ya son las 2 de la tarde ir a mi casa a comer ya me he duchado para estar duchado para esta noche madre mía llevan los ojos super mal no sé qué me ha pasado eh duchar ya se me ha duchado me voy a casa de mis padres a comer después de comer mmm nada me empezaré a arreglar y todo eso para la cena que intentaré grabaros cosas de cómo me maquillo y todo eso os grabaré el outfit de noche vieja también y nada cenaremos nos tomaremos las uvas bueno yo hago olivas porque no me gustan las las uvas así que me tomo aceitunas de toda la vida y luego nos iremos de fiesta que llevo las entradas ¿no? sí llevo las entradas nos iremos de fiesta así que despediré el vídeo en casa de mis padres y dejaré la cámara allí y mañana empezaré el vídeo en casa de mis padres porque no empiezo a llevar la cámara de fiesta ni loca así que nada voy a coger las cosas y voy a coger el postre que lo tengo en la nevera y me voy me voy porque llegan mis padres ya por mí que es la hora de comer pues le voy a hacer los rizos a Mireia y nada ya me he peinado también me he hecho unos rizos en las puntas no sé si se me ve el maquillaje que llevo le llevo esto de aquí dorado ¿se ve? bueno se ve un poquito más mirad la pupa o sea he intentado llevarla como he podido no sé no sé de qué ha salido eso no sé a ver y nada lo que hago es que cojo un mechón mirad 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 cojo un mechón lo giro ¿vale? giro la plancha y voy tirando para abajo ¿vale? y así me los hago yo también por si no sabéis eso es para el que tenga una plancha de estas ¿no? normales tiene que ser de estas que sirvan para hacer rizos que sean redondas ¿vale? ¿vale? yo lo que hago es los hago y ya luego los abro y a ver ahora eso nos estamos arreglando vamos a cenar nosotros aquí en casa y y ya está y luego lo que vamos a hacer nos vamos a poner los vestidos porque como veis vamos en sudaderas y eso todavía nos vamos a poner los vestidos y ya está y nos comeremos las uvas y nos iremos un ratito de fiesta mirad que rico todo ensaladilla salmón con tomate y queso como panecillos con paté ibérico langostinos maña que bueno que bueno yo me he puesto este jersey este jersey de lentejuelas para cenar y el pantalón de chantalón yo pantalón de chantalón pero porque no se ve el pantalón a ver espera te grabo el outfit vengo espera que no veo jersey de lentejuelas perfecto y pantalón de chantalón y zapatillas zapatillas de dónde zapatillas reventadas por auspi mirad cómo es de bazar chino de la esquina de no sé tiene muchos años el pantalón sé que es del de catlón no sé sí desde un montón de tiempo mira mi hermano escucha mira el bebé de la casa mirad al final los hemos puesto así en los platos cotijinos me ha quedado así de arriba pues también mirad el outfit que llevo que es este vestido de aquí os vais mirad también la parte de atrás que es de Boulain Bear llevo los pendientes estos de aquí con el collar a juego que son de Primark los tacones estos de aquí que me encantan que son regalos de papá noel pero que son encargos de Primark y también llevo y también llevo este bolso de aquí que yo no le he quitado el ticket pero que también lleva cuerda por si quiero cuerda y un abrigo de vestir normal y Dani espérate voy a grabar el outfit ¿yo también? sí ¿ya Dani lo que llevas? a ver camisa de Primark pantalón de Primark también del año pasado la camisa de este año sí la zapatilla no lo sé porque me la dejó un amigo hace muchísimo tiempo así que no sé es un de una marca no sé qué poner bueno y ahora vamos a grabar las comparadas aceitunas aceitunas uvas hay que darle algo del láser no sé cómo las uvas que el pelo bien se ha ido ahí abajo bien las campanadas no sé no sé pues no sé lo que me ha lo que me ha es que no sé ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año 2017! Pues aquí vamos a despedir el vídeo. Como veis, ya vamos todos arreglados para irnos. Miriam, si quieres puedes ponerte si sales. Y nada, aquí vamos a despedir el vídeo hasta mañana porque no vamos a ir a tomar algo con nuestros amigos, nuestra familia y todo eso. Así que os queremos mandar un besito. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! No puedo decir buenos días porque ya son las 8 y 18 de la tarde. Muy buenas tardes. Entrada... Y es que hoy día 1... Espérate, espérate. ¡Qué malto! Hoy día 1 no hemos hecho nada. Dani ha ido a trabajar hoy y yo he estado durmiendo casi todo el día, he comido, he dormido y no he hecho nada. Nada de nada. He editado el vídeo, un poco del vídeo y no he hecho nada. Así que nada, estamos haciendo churros. Tienes el chocolate por aquí. ¿Con los caseros? De la bolsa de Mercadona, de los congelados. Bueno, hay que freírlos, ¿no? Y ya está. Eso es lo que vamos a hacer. Así que nada, voy a seguir con... Con... Con la... We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a Happy New Year Oh bring us a big pudding Oh bring us a big pudding And a cup of coffee We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some Pues ya hemos hecho la cena Mira los churros Algunos han sobrevivido y otros no Los churros eso No sé si es que yo Los hago mal O O es que como son tan baratos Ustedes hacen Solo Yo creo Ah vale O sea que los hago mal No Solo que a lo mejor te falta Practicar a lo mejor Los he hecho dos veces El churro también es del Mercadona Y los churros también Son los del Mercadona Yo me los como igual Y Nada Aquí vamos a cerrar el vídeo Porque Hoy si que no hemos hecho nada de nada He estado por la mañana durmiendo He ido a trabajar Pero así Eh Y luego nada He comido He vuelto a dormir la siesta No han ido por mi casa de mis padres Y acabamos de llegar Esto es lo que vamos a cenar Con mi taza Coquete Se ve Ahí está Que me encanta Y Y nada Vamos a terminar de cenar Dani ya se ha duchado Ahora me ducharé yo Y terminaré de editar el vídeo Para mañana El vlogmas Que es un poquito largo Porque son de tres días Pero bueno Que está muy bien Vais a ver como nos hemos tomado las uvas Los preparativos para hacer nuestro postre Y todo lo vais a ver Así que nada Vamos a terminar de cenar Y vamos a cerrar el vídeo Así que os mandamos un besito Ya sabéis que si os ha gustado Dadle a like Suscribidos si no estáis suscritos Y compartidlo con vuestros amigos Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y chao ¡Adiós! Y chao